Eso no es cierto, ¿sí? Mira, tu mamá era una mujer muy confundida y de repente decía cosas que no estaban bien, ¿sí? ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! Ulises, el tiempo. ¡No! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Ábreme la maldita puerta! ¡Ábreme! Ulises. Ulises, despierta. Estoy aquí. Despierta. Tenemos un asunto pendiente. No, no es un sueño. Estoy aquí. No, no es un sueño. Andrea. ¿Me quieres ver, María? Estoy aquí, justo atrás de ti. No. No. ¿Tú estás muerta? Yo. ¿Estás segura de lo que estás diciendo o estás pensando en alguien más? Déjame en paz. Quisiera decirte que te dejo en paz, pero no es así. No puede ser así porque vine a darte un mensaje. ¿Qué quieres? Bueno, me dicen de muchas maneras, pero deja eso. Ya, eso no es lo importante. Lo importante es que no te voy a hacer ver. Yo solo estoy aquí para decirte que tu tiempo está contado. Te queda un día de vida contando desde el momento en que empezaste a soñar conmigo. Señor. Eres un sueño. Eres un sueño. No. No, no, no. Soy tan real como esto que llaman vida. No. ¿Cómo entraste? ¿Cómo? Escúchame bien, Ulises. Yo que tú no perdería el tiempo. Son 24 horas y ya empezaron a correr. En esas 24 horas tienes que resolver tu asunto pendiente. Es ese el que sabes que no te deja en paz. ¿Usted de qué hablas? Conmigo no te pases de listo. Tú sabes que tienes un asunto pendiente que te atormenta. Y tú verás si lo quieres resolver o no. Lo que sí te digo es que en 24 horas vas a venir conmigo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bueno, me dicen la muerte, la huesuda, la pálida, la chupacalcio. Llámame como quieras. Eso la verdad no me preocupa. Ahora lo más importante es que tu tiempo empezó a correr. Es una pesadilla nada más. Es una pesadilla nada más. Es una pesadilla, es una pesadilla. Es una pesadilla. Es una pesadilla nada más. Es una pesadilla. ¿Estamos despiertos? ¿Estamos despiertos? Oye, estamos despiertos, desafortunadamente. Porque tú eres un sueño horrible. Ay, ¿cómo horrible? Soy yo. Sí, un sueño horrible. No vamos a cenar tan pesada porque me cae tarde. Sí. Mejor no te cuento que se me cae tarde porque estoy loca. Oye. Oye. No es un sueño. Sabes que tu tiempo está corriendo, ¿no? Uy, ¿qué onda? Tengo que decirle al psiquiatra que me cambie estos medicamentos. Así es que me estoy tomando. ¿Te quedan fatal? Tengo alucinaciones horribles. ¿Qué hago para que entiendas que no soy producto de una alucinación? Amor, no te desveles, ¿sí? Trata de dormir. Yo sí me voy a acostar. Te prometo que la próxima vez no voy a cenar tanto. Por lo menos no nos enamoramos. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Ya te dije a qué vengo. Quiero que te largues. Ya. Ay, Ulises, ¿te sigues equivocando? No puedes lastimarlo que no está vivo. Deja ese cuchillo, Ulises, si no, nunca nos vamos a entender. Déjalo. Gracias. ¿Qué es el pendiente? El pendiente es algo que tienes que solucionar. Te puedes ir de este plano sin resolverlo o quizás si lo resuelves podrías tener un tiempo extra. Por eso no lo sé. ¿Y qué es? Digo, si tanto quieres que lo resuelva. No, yo no quiero nada. Ese no es mi asunto. Tú sabes muy bien qué pendiente tienes. Y también sabes si quieres resolverlo o no. Bueno, eso depende de si todavía quieres seguir viviendo en el mundo de los vivos. Por favor, ¿qué pasa? ¿Vamos a dormir? Por favor, no. Ahorita no, please. Pero está bien que estés observándome todo el tiempo, ¿sí? Duérmete. Oye, tranquilo. Solo quiero ayudarte. De verdad. Necesito espacio, por favor. Está mal que estés encima todo el tiempo. Es... Es tóxico, Cristina. Oye, es que... No, ya, ya, ya. Durmete, durmete, durmete. Ya, 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 ya. Shh, shh, shh. No, no te lo puedo explicar. Lo único que sé es que tengo algo que resolver y ya está, ¿ok? Es que no entiendo qué puede estar pasando para que tengas que salir y arriesgarte así. Yo tampoco, yo tampoco. Y si me regalas cinco minutos de paz, seguramente lo voy a poder entender, ¿sí? No me mires así, va a pensar que estás loco. Tanto que te has esforzado por pasar desapercibido para el mundo. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año, Ulises? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué estás viendo? Cris, eh... Tengo un pendiente. Y si no lo resuelvo antes de 14 horas, se supone que me voy a morir. Así que... No puede ser. Yo lo había en el baño. ¿De verdad? ¿De verdad todo se tiene que tratar de decir, Cristina? Vaya, vaya. Parece que tu antiguo yo está volviendo a salir. ¿Qué hablas? Tú sabes de qué hablo. No me voy a quedar esperándote como tonta, Ulises. Si tú pones un pie afuera de esta casa, no sabes lo que te va a pasar. ¡Harto! ¿Me tienes harta? ¡Harta, harta de todo harta, Ulises! Pues yo estoy harto. Te permiso, mi vida. Estoy harto. Y que me esté checando cada vez que salgo de mi vida. ¿Me escuchaste? No me hables así. ¿Se te olvida que tenemos una relación? ¿Un hogar? ¿Una hija? ¿Eh? ¿Se te olvida ese detalle? ¿Por qué hablas con Cristina? ¿Un hogar? ¿Un hogar? ¿Esto te parece un hogar? Porque para mí es una cárcel. Tú no te damos cosa esa. Son unas cárceleras, no escuchaste mi amor. ¡Súdame! 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 ¡Andrea! ¡Súdame! 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 ¡Por favor, no pelee! ¡Papá, deja a mi mamá! ¡Dúdame, va! ¡No, ven! ¡Papá, papá, papá! ¡No, no pelee, por favor! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, papá! ¡No, por favor! ¡No, papá! 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 Tu hija se ponía tan mal cuando los veía lastimarse. Pobre. Sufría mucho. ¿Cómo sabes eso? Porque camino con ustedes, Ulises. También sé cómo acabó esa pelea. ¡Tú lo mataste! ¡Tú lo mataste! ¡Tú lo mataste, papá! ¡No, no, no! ¡No, mamá! Escúchame, escúchame. Tengo un accidente, son accidentes. ¡No, mamá! ¡Suéltame! ¡Tú lo mataste! ¡Tú lo mataste! ¡Tú lo mataste! Bueno, Andrea no era una santa palomita. ¿Luisa? Tampoco ella era una santa palomita. Luisa, yo nunca quise una hija y esa es la verdad. Y aún así la quise y la cuidé. Bravo, el padre del año. Pues sí, pues sí. Después... Después la tuve que dejar porque... Con la muerte de Andrea, pues... Me empezaron a buscar. No tuve opción. ¿Muerte? ¿O la asesinaste? Julio, espera. Lo que sé que esté pasando lo vamos a superar juntos. Julio, no acercas la policía. Está buscándote. Un año escondiéndote para que de repente de la nada... Me empiezo a buscar. ¿Qué es eso? Me estás haciendo daño. ¿Por qué me tratas así, Ulises? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy harto de que fijas que somos una pareja feliz, Cristina. Porque tengo un año aquí encerrado. Y no puedo más del aburrimiento. Y porque no puedo creer que no te das cuenta que estoy contigo mientras la gente se olvida de todo. ¡Ulises, no me digas eso! Vamos a superar juntos el pasado, Ulises. Por favor, no salgas. ¡Ulises! ¡La policía está buscándote! ¿Sabes cuántas horas has perdido desde que me viste por primera vez? ¿Sigues creyendo que soy una alucinación? ¿Otra vez tú? No me molestes. No sé quién eres. ¿No sabes quién soy? ¿O finges no saber quién soy? ¿Esas pastillas que tomas sí que son efectivas? ¿Te ayudan a evadir tu realidad? Ya te lo dije claro, Cristina. Te quedan menos de 24 horas de vida. Tienes que resolver tu asunto pendiente. Es un hombre real. No es cierto de mi imaginación. ¿De tu imaginación? No. Yo soy tan real como ese deseo tan tóxico que tienes de proteger a Ulises. ¿Tú qué sabes de nosotros, eh? Nosotros somos una pareja sólida que ha luchado... Yo no soy terapeuta de pareja, Cristina. No sé qué es yo. ¿Por qué no te puedo tocar? Todo lo que pueda tocar es real. Lo demás, lo demás está en mi mente. Te recomiendo que me tomes en serio, Cristina. Porque este... no va a detenerse. ¿Qué? ¿Vamos de paseo? Buscar a mi hija, ¿no? Ese es mi pendiente. No lo sé. Sí lo es. Es un mal padre, ¿no? La abandoné, bla, bla, bla. La busco, la cuido. Todos felices y contentos. Solamente tengo que ver a dónde llevarla. La policía me está buscando. Suerte. Te quedan muy pocas horas y mucho por hacer. Llevas muchas horas aquí, ¿no? Más o menos. Pero no trabaja. Y como no lo dejan fumar dentro de la casa, va a salir. A ver. Hermanito. Eso te va a matar, ¿eh? ¿Qué dices? ¿A poco tu vieja todavía me deja fumar adentro de tu casa? ¿Dónde estabas? ¿Te estaba buscando a la policía? Sí, hombre. Sí, sí, sí. Me andaban buscando, pero... Oye. ¿Dónde está mi mamá y mi hija, eh? No sé. Y aunque lo supiera, no te lo diría. ¿Qué dices? Tú sabes por qué me está buscando la policía. ¿Sabes qué dicen? Que maté a mi esposa. Sí. ¿Tú quieres a tu mujer? ¿No quieres que le pase lo mismo? ¿Dónde están? Ay, qué lindo es ver una familia tan unida y con tantos valores. Menos de diez horas, Ulises. ¿Estás seguro de que vas por el camino correcto? ¿Sabes? Me acabo de acordar de algo. Andrés me dijo que te la pareciste. Así es. Tengo que hablar contigo. Bueno, otra vez. No, espera. Tengo que pedirte algo. Dime. ¿Ok? Si yo llegara a faltar. Si yo realmente me muriera. Bueno, no puede ser. ¿Qué? Qué dramática eres. No es drama. ¿Estoy hablando en serio? ¿Por qué nunca me escuchas? ¿Me está pasando algo que...? No sé, no puedo explicártelo. Ok. Digamos que se me apareció la muerte. ¿De qué te ríes? Que nunca me escuchas. Te estoy hablando en serio. Te estoy diciendo que no sé cómo explicártelo. No, no, no. No, está bien, está bien la muerte. ¿Sí? Ok. Escúchame. Sí. Me dijo que tengo 24 horas de vida. Deja de reírte. No, estoy... Que tengo un asunto pendiente por resolver. Ok. Ajá. ¿Qué más te dijo? Pues eso. Que me voy a ir. Al menos que resolvas ese asunto pendiente. Pero, Ulises, eso no es lo importante. Por favor, me tienes que prometer que si algo me llega a pasar, tienes que cuidar de nuestra hija. Es muy importante. ¿Por qué? Mi amor. ¿Sí? Eres patética. No entiendo cómo eres capaz de inventar una estupidez así nada más para llamar la atención. Ulises es mi hija. La tengo que cuidar. La voy a cuidar. ¿Está bien? ¿Feliz? Sí. Sí. Feliz. Feliz me tienes. ¿Sabes? Esa... Esa conversación la tenía completamente borrada de mi cabeza. La borraste porque nunca la tomaste en cuenta. No le creíste. No creí que estas cosas pudieran pasar. Ustedes tienen mentes tan limitadas. Sí, de verdad. ¿Sabes? Andrea me dijo... Esa vez que tiene que cuidar a Luisa. Y por eso sé que es mi pendiente, pero... ¿Cuál era el de ella? Alejarse de ti. Pero esa codependencia que tenía contigo nunca se lo permitió. Parece que tienes una gran necesidad de rodearte de mujeres codependientes. Mientras, ¿no? Mientras, ¿no? Mientras, ¿no? Mientras, ¿no? ¿Qué haces aquí? Tranquila. Tranquila. Si no quieres que tu hijito un imbécil apague. Por cierto, ¿le fue que mi hija dónde estabas? No. No es cierto. Damián no es así. Ay, mamá. Damián, tu hijito consentido es un pusilánime. Se deja manipular por todo el mundo. Que Dios me perdone, pero eres un maldito que debería de estar en el infierno. ¿Ok? ¿Dónde está Luisa, mamá? Mamá, por favor. Sí. Solamente quiero hacer las cosas bien. Quiero enmendar mis errores. Quiero buscarla. ¿Quieres...? Ella no va a vivir con un asesino. La dejaste sin mamá. Entrégate, Ulises. Entrégate a la policía. Baja, baja la voz. Baja. Baja la voz. Sí sabes que te están buscando, ¿verdad? Sí. Sí sé. ¿Sabes qué? Vení aquí fue... Fue un error. Lo siento mucho, mamá. ¡Oyeme! 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 Perdón, mamá. Perdón. Perdón. Pero estoy desesperado. Mamá. Necesito hablar con Luisa. Te juro que esto no es como antes. Todo ha cambiado. Yo ya no quiero lastimar a nadie, por favor. Sé que mientes. Eres un mentiroso manipulador. Yo sé. Yo sé quién soy. Sé perfectamente lo que he hecho. Mamá, estoy muriendo. Y me queda muy poco tiempo, por favor. ¿Estás enfermo? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Solamente sé que... Se me apareció la muerte, aunque sea un estúpido. Sí, me dijo que tengo un pendiente. Y ese pendiente es mi hija, Luisa, mamá. Y tengo... Ay, Dios mío. Tengo muy pocas horas para resolverlo. Por favor. No te creo nada. A mi nieta no te acerques. Dile que yo estoy a su lado. Estuve ahí cuando ayudó al hombre al que asesinaron para robarlo. Está bien. Ok. Bien, mamá. Está aquí. Ahora. Está ahí. Junto a ti. Sí. Y me dice que... Dice que estuvo cuando mataron a un hombre que estaban tratando de robar o... Algo así, mamá, no sé. ¿Y tú cómo sabes? Porque está ahí, mamá. Junto a ti. En este instante. Tú no la puedes ver. Pero yo sí. Yo sí, mamá. Por favor, necesito hablar con Luisa. Aunque sea cierto eso de la muerte... Nunca te voy a ayudar a que recuperes a Luisa. No te la mereces. Necesito hablar con Luisa. Suéltalas. Suéltalas. ¿Vas a quedarte parada aquí como espectadora? No vas a hacer nada para solucionar tu pendiente. Vete. Tú no existes. ¡Luisa! ¡Vete! ¡Vete! ¡Mi amor! Voy a llamar a la policía. ¡Ay, ya cállate, mamá! Tú sabes que no vas a desmunizar a tu propio hijo. Eres demasiado débil. ¡Mi vida! ¡No! ¡No, no, no, mi amor! ¡Vete a tu cuarto! ¡Ay, Luisa! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Ya, quítate, quítate! ¡Luisa! ¿Todo está bien, mi amor? ¡Vija, mija, 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 por favor! ¡Por favor, escúchame! ¡No te vayas, no, no, no! ¡Vija! ¿Vija, me escuchas? ¡Vete! ¿Vamos a hablar, sí? ¡No! ¡Ay, mi amor, tranquila! Estoy aquí porque yo sé que cometí muchos errores. ¡Tú eres una persona mala! Eso no es verdad, mi amor. Fue un accidente. Yo solamente quiero que nos baileamos de aquí y que estemos muy bien, mi amor. ¡Tú mataste a mi mamá! ¡Tú la mataste! ¡La mataste, papá! ¡La mataste! ¡No, no, no, no! Escúchame, escúchame. ¡Un accidente! ¡Un accidente! ¡Suéltame! ¡Abre la tabuela! ¡Abre la tabuela! ¡Venga, chao, chao! ¡Venga, chao! No, 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 no. Eso fue una discusión de adultos y las cosas se salieron de control. ¡No es cierto! Mi vida, por favor, necesito que me abras y platiquemos, quiero ver tus ojitos y explicarte qué fue lo que pasó para que nos vayamos, ¿sí? Y estemos bien, mi amor. Yo no me quiero ir contigo. Quiero quedarme con mi abuelo y no te quiero ver nunca. Cristina, checa la hora en tu celular. ¿No me ayudas en nada? Presionándome. El tiempo se agota, ¿sabías? Pues extiéndelo. Necesito más horas. Así no funcionan las cosas. ¿Cómo puedo hacerme estulices? Me dijo que se iba a alejar de su familia para siempre. Dime, ¿cómo tú sabías dónde exactamente vivía su familia? Pues desde que Ulises se fue a vivir conmigo, yo mandé a investigar a la mamá. Quería saber dónde vivía, qué hacía y si Ulises se pone en contacto con él. No me traicionó. Me falló. ¿Qué quieres, Cristina? Estoy tratando de resolver algo. Qué bueno que me contestas. Yo también tengo algo que resolver. ¿Qué estás haciendo, eh? Tú me dijiste que esas mujeres eran parte de tu pasado. Estoy tratando de solucionar algo con mi hija enferma. ¿Me puede estar ya hace cinco minutos? Es un desgraciado y malagradecido. ¿Sabes qué? Si tú no hubieras entrado en mi vida, todo hubiera sido diferente. Andrea estaría viva y no tendría tus problemas. Ahora yo soy la culpable. ¿Me estás culpando a mí de tu crimen? El asesino eres tú. No tiene nada que ver con eso. Entonces, mi vida, déjame resolverlo. Por favor, ¿sí? Pensar que te juntaste con esa mujer creyendo que te iba a salvar la vida y que era más importante que tu esposa. Ulices, me encantan las reuniones familiares. Pero si crees que tú pendientes, Luisa, a lo tuyo. Mi vida, mi vida, mira. Vamos a dejar el pasado atrás. ¡No! Por favor, por favor, escúchame. No vamos a ir lejos. Y no vamos a ir a algún lugar. ¿A dónde te quieres ir a vivir? A donde tú quieras, mi vida. Vamos a vivir. Quédate contigo. Quiero quedarme con mi abuela. No lo escuches, Luisa. Es un hipopista. Un manipulador. ¡Cuállate! Mi amor, mira esto. Esto va a sonar muy estúpido, mamá. Pero la muerte literalmente me está pisando los talones, mi amor. ¿Sí? Lo primero que necesito que entiendas es que tu mamá y yo nos amamos. Nos amamos mucho. Mi amor, necesito que me perdones. Mamá. Soy muy débil. No he podido alejarme de tu papá a pesar de que sé todo el daño que nos hacía a ti y a mí. ¿Pero por qué lloras? Es muy complejo explicarme, mamá. Pero creo que mis días están contados. Es una locura lo que me está pasando, pero creo que la muerte está detrás de mí. No, mamá. Eso no es cierto. Sí, escúchame. Y si sí me voy, si mi vida se acabó. No, mamá. Me dijo que tengo un asunto pendiente y que no va a ser nada fácil para mí resolverlo. Y creo que el asunto pendiente es dejar a tu papá. Pero no puedo, no soy capaz. Pero sí es verdad que sí me voy. Necesito que entiendas y que recuerdes que aunque yo hice todo mal, te amo con toda mi alma. Te amo. Ella quería decirle a ti porque le hacías daño. Eso no es cierto, mi amor. Eso no es cierto, ¿sí? Mira, tu mamá era una mujer muy confundida y de repente decía cosas que no estaban bien, mi vida. ¿Sí? No es cierto, no es cierto, mi amor. No, no, no. Ulises. 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 Ábreme, ábreme, ábreme la manita muerta. Ábreme. No caigas en su juego, Luisa. No caigas en su juego. Voy por una patrulla. No, no, no. ¿Qué busca, eh? Una patrulla. Ay, no lo puedo creer. Usted vino con Ulises. No, Ulises no sabe que estoy aquí. ¿Se da cuenta de lo que usted y él provocaron? Yo amaba a su hijo. Lo protegí durante un año para que la policía no lo encontrara. Separaste a una familia y ahora ocultas a un asesino. Él me falló. Tampoco estás bien. Él me prometió que nunca iba a volver a ver a su familia. Es que no puede amarme y olvidarse de todo. Vas a tener que dar una explicación a las autoridades por todo lo que has hecho. ¡Eres su cómplice! Mi amor, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, no sé qué me pasó. Sí, yo, yo. Yo ya no soy. Yo ya no soy así, mi amor. ¿Eh? Mi Alés, por favor, una oportunidad. Una oportunidad, mi amor. ¿Sí? Sí, 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 sí. No te voy a dar ninguna oportunidad, mi amor. No te voy a dar ninguna oportunidad. Mira. No te voy a dar ninguna oportunidad. Mira, acuérdate. Cuando eras chiquita y te equivocabas, yo te decía que no pasaba nada. Por favor. Mamá. Mamá. A ver. También soy mamá. ¡No! ¡Vamos a no! ¡Qué bueno que huiste! ¿Quién eres tú? Yo era amiga de tu mamá. Tu papá quiere hacerte mucho daño. Tiene miedo que lo denuncies con la policía. Es un hombre malo. Sí, él es malo. Mató a mi mamá. Lo sé. Por eso tienes que tener mucho cuidado. El tiempo se agota, Cristina. ¿Crees que no lo sé? Tú déjame hacer lo que tenga que hacer. Luisa, ven conmigo. Yo te quiero proteger. No. Mi abuela me ha dicho que no voy a con gente que no conozco. Ya te dije que era amiga de tu mamá. Además, siempre quise ayudarte. Confía en mí, por favor. ¿Sí? Está bien. Está bien. ¿A dónde se fue, mamá? Espero que muy lejos para que nunca la encuentre. Se acaba el tiempo. Te quedan solo unas horas. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. No. No sé, tú sé, tú sé. No se fue. No, yo no quiero ir a ningún lado. Pues vas a tener que hacerlo porque yo no te voy a dejar sola en manos de ese hombre. Pero ya no quiero. Suéltame. Vienes conmigo, ¿entendiste? ¡Cristina! Quiero irme con mi abuela. Tengo miedo. Ya te dije que lo estoy haciendo por tu bien, ¿ok? O sea, que decidiste que tu pendiente era secuestrar a una niña. ¿O cómo? Ay, no debiste dejar de tomar tus pastillas. ¡Cállate! Cristina, está completamente loca. Tú la buscaste. ¿Recuerdas? Nadie te obligó. Bueno, cuando la conocí no sabía que era así. Qué chistoso. Andrea tampoco sabía que eras capaz de hacer todo esto. Ay, Ulises, Ulises. Algo me dice que esto va a empeorar antes de empezar a mejorar. Así que prepárate. Dios mío, tardísimo. Tú sabes dónde están. Sí, claro que sé. ¿Pero qué crees? No puedo intervenir. Solo te queda una hora. Ulises. Bueno, ¿Crist? Cris, ¿dónde están? Ay, aquí está. A ver, dile hola a tu papá. Hola, papá. Luisa, mija, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Sí, está bien. Si quieres venir por ella, te acabo de mandar la dirección. Aquí te veo. Ok, 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 Cris. Mi vida, mi amor. Por favor, cuídala, ¿sí? Necesito que mi hija esté con vida. Y yo te necesitaba a ti. Y me fallaste. Avanza, Ulises. Avanza. Ya te queda muy poco tiempo. Es aquí cerca. Es aquí cerca. Ay, ya, deja de llorar. ¿Quieres que te pida algo de escenario? No tengo hambre. Ay, como quieras. Tengo miedo, no me siento bien aquí. Tranquila. Ya casi llega tu papá. ¿Por qué quieres que venga? Si dijiste que era una mala persona. Pronto todo se va a solucionar. Cristina. ¿Ya llegó? Ábreme, Cristina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien, mija? Que sí, está bien, Ulises. ¿Qué no la ves? Luisa, no va a estar bien contigo. No eres un buen papá. Es más, no eres una buena. ¿Qué haces? Hay hombres que no se merecen tener. Quiero irme. No me merecen ser amados. Yo te amé, te protegí y me traicionaste. Suéltala, suéltala. No te acerques. Me prometiste que te ibas a alejar de su familia y ella la dejaste sola. Nos fallaste a las dos. Sí. Luisa, no va a estar bien contigo. ¿Sabes con quién va a estar bien? Con su mamá. Sí, sí, sí. Con su mamá, está bien. Tu tiempo se terminó. Bienvenida. ¿Qué pasó, eh? ¿Qué estoy haciendo aquí? No cumpliste con tu pendiente, Cristina. ¿Y cuál era mi pendiente? Superar esa obsesión por Ulises. Es hora de seguir el camino. Entonces, ya estoy muerta. Estás en el camino. Y ahora es hora de continuar. ¿Pero qué pasó con Ulises? Él tiene que pasar su proceso. Claro. Claro. ¿Me mató? Pero si yo lo salvé. ¿Lo salvaste? ¿De qué lo salvaste? Lo oculté durante un año para que la policía no lo encontrara. Eso no es salvarlo. Eso es consecuentarlo. Ser su cómplice. Eso no es justo. Yo solo quería vivir con él. Lo protegiste de enfrentar su vida. Tanto que descuidaste tu propia vida. Mija. Mamá. Perdón. Me has de fraude. Me equivoqué. Pero ¿sabes qué, mija? Todo lo que tengo va a ser para ti. Para tus estudios y para que estés bien. No quiero nada de ti. No lo necesitamos, Ulises. Lo único que necesitamos es que desaparezcas de nuestras vidas para siempre. Vamos, mija. Nadie escapa de su destino. Es imposible hacerlo. El tiempo de Ulises casi llega a su fin. No, 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 no. Es un pobre, ¿verdad? No pudiste resolver tu pendiente. No pudiste cuidar a tu hija porque no te interesaba a ella. Lo único que te interesaba era salvarte a ti, a nadie más. Tenemos que cruzar. Está bien. No hay algo que puedo hacer para no ir. No, no, no quiero ir. Lo siento. Ya no hay vuelta atrás. Te lo dije muchas veces. No, 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 no Gracias.